Empecemos con el video activity para este tema del can and can. Primero necesitamos ver el video. Está aquí, lo pueden encontrar. O si no, también lo pueden encontrar, ya saben, en Google Classroom o aquí en la descripción de este mismo video de YouTube. El título es Ahead of a Story 1 underscore 5. Dice, write 10 sentences according to the video. Escribe 10 oraciones de acuerdo al video. Primero necesitan ver este video, que está en Google Classroom, y escriben 10 oraciones de este video. Ahora, dice, copiar los subtítulos del video que tengan can o can't, no. Ahora, si desean, también pueden utilizar el could. El could o el couldn't. Si desean, cualquiera de los cuatro. Usando las estructuras de aquí. Forma afirmativa, cuatro oraciones. Usando can, can, could o couldn't. Forma negativa, five, six and seven. Three sentences. Interrogative form, three sentences también. La primera va a ser un just no question. Por lo tanto, puede empezar con can o si no, con could. Si quieren preguntar en pasado. Y la número nueve y número diez, un WH question. Ya saben que pueden utilizar el what, where, when, who, cualquier WH. Y luego, seguir la estructura. Recuerden, no copiar los subtítulos del video, sino ustedes crean las oraciones de acuerdo a lo que ven. Por ejemplo, aquí Tim va a hablar un idioma. Entonces, pueden decir, Tim puede hablar, no sé, depende del idioma que habla aquí en el video. Puede hablar mandarín o no puede hablar italiano. De acuerdo al video, ustedes crean sus oraciones. Affirmative, negative and interrogative. Ahora, puedo escribir, por ejemplo, si es que pongo aquí Tim. Can, no sé, Tim puede saltar. En el video quizás salta. Si es que esto es cierto, de acuerdo al video. ¿Puedo escribir en la forma negativa la misma oración, pero en negativo? Tim can't jump. No, no. Por supuesto que no. ¿Por qué, teacher? Si es que está bien la estructura. La estructura está correcta, pero tienen que ser oraciones ciertas, de acuerdo a lo que ustedes ven en el video. Si es que Tim puede saltar en el video, entonces no puedo hacer la misma oración en negativo, porque me estaría contradiciendo. Entonces, oraciones negativas verdaderas. Por ejemplo, algo que Tim no pueda hacer. O no sé lo que no puede hacer ella, o cualquier persona que aparezca en el video. Por ejemplo, quizá en el video Matt no puede saltar. Entonces, ponemos Matt can't jump. Todo de acuerdo al video. Affirmative, negative and interrogative sentences. Entonces, recuerden que el documento ustedes también lo tienen disponible en su Google Classroom con el mismo nombre. Entonces, empecemos.